a ver lisandra hoy vamos a iniciar desde el principio hoy vamos a nuestro campo misionero y vamos con la comunidad de santo tomás la comunidad desde la parroquia san jose obrero algunas no todas y trinidad se te olvida trinidad también más de la trinidad pues son muchachos ay dios santo vamos a ver cuántos somos hoy jajajaja ya es una muletilla una muletilla vaya empezamos buenos días vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar para que se acató de los demás Cállame el favor. Bueno, hijo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, esos globos nos inflaron. Vamos a ver. Vamos a inflarlo, inflarlo, inflarlo. ¡Inflar el globo! ¡Grande, grande, 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 grande! ¡Y ahora el globo se empieza a desinflar! Y esta actividad misionera que estamos haciendo varias comunidades de conjunto, la parroquia de Santo Tomás, algunos de la Santísima Trinidad y San José Obrero, casi en todo su esplendor, pues estamos dando inicio a una pastoral unidos como familia. Estamos buscando eso que nos invita el Papa Francisco a vivir la sinodalidad, a ponernos en el camino. Y ponernos en el camino significa que ya casi estamos respirando un espíritu de qué? No los oigo, espíritu de... ¡Navidad! ¡El espíritu de la Navidad! ¡Palma, palma, vamos! ¡Un salto, un salto! ¡Con un pie! ¡El otro! ¡Agachado! ¡Agachado! ¿Cómo se llama el concurso? ¡Enciende tu luz en la Navidad! ¡Pero no los escucho más alto! ¡Enciende tu luz en la Navidad! Podemos utilizar todo tipo de material, puede ser cartón, puede ser madera, puede ser piedrecita ahora que estamos en la playa, puede ser poliespuma, tienen que usar su creatividad. Vamos a hacer una exposición con los mejores trabajos que cada uno de ustedes presenten. Vamos a tener premios, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Del material que ustedes puedan encontrar. Pueden ser chiquiticos, pueden ser grandes, pero empiecen a buscar con su mamá, con su papá, con la abuela, con toda la familia, cómo vamos a construir nuestro Belén para poderlo presentar. Con nuestra imaginación, pues pusimos el portal de Belén. Miren, este es el portal de Belén. Y en una cueva, ¿qué pasó en esa cueva de Belén? Nació Jesús. Entonces, aquí tenemos nuestro portal de Belén, ¿dónde va a nacer quién? Jesús. El niño Jesús. ¿Ya ven cómo con piedras también podemos hacer arte? Pues pueden recolectar las piedras pequeñas, bonitas, que tengan forma para llevar la casa y poder construir nuestro Belén. Vamos a aplaudir para esperar la Navidad con alegría, para esperar ya la Navidad con felicidad. Gracias. Pero, ¿quién me dice quién? ¿Qué figura representa el caracol gran José? ¿Y este? ¿Y la semilla que todavía no ha nacido? Es eso lo que estamos pidiendo, que su imaginación vuele. Que realmente ustedes puedan ponerle el corazón a algo que va a ayudarles a ustedes a esperar con alegría, a esperar con felicidad. En medio de todas esas dificultades de la vida, creemos en el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Es tiempo de sanar, es tiempo de conversión, es tiempo de cambio. Saquen, aprovechen, aprovechen a sacar todo, todo lo que tienen dentro de su casa. Y en mi casa, si hay odio, si hay rencor, si hay problemas, si hay peleas, si hay gritos, sáquenlo todo y libérense. Y vamos a gritar para sacarlo todo, un grito bien fuerte. En esta Navidad, todos podemos ganar. Lo único que tenemos que hacer es un Belén. Un momento más, espérate. Niña, espérate un momento, niña. Un momento. Presten los bancos para que se sienten en el centro, lo más chiquito. Espérate un momento, espérate un momento. Vamos, suba. Apriétense. Apriétense, a ver. Y los banquitos los prestan. Esperen, un momentito. Las niñas estas que tienen el pelo teñido de blanco. Ya quedan un milagro. Ven, niña, sube con el niño y está acomodate, vamos. Apriétense para que le dejen lugar a los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Imagínate cómo tú vas a hacer la Navidad y esperar el Año Nuevo. Con ese espíritu. Con ese espíritu derrotado así, no, meja, no. No, meja, no. Ánimo. Hay que tener mucha fe. Estamos estudiando todavía de qué material lo vamos a hacer. No, no lo hemos hecho. Pero ya tienes ideas ya. Tenemos ideas, pero tenemos que sentarnos para unir todas esas ideas y empezar a hacer el trabajo. Pero con espíritu ganador, por supuesto. Bueno, siempre luchando. No, no, con derrota no quiero nadie. No, no, no. Luchando para por lo menos coger un lugar. Un lugar para ganar. Un lugar. En su ánimo y su espíritu. Así se habla. O si no, que se queden en su casa, que no le vamos a echar de menos. Así mismo. Tenemos que trabajar en la cama. Nosotros queremos cerrar este año y abrir un año nuevo. Son personas, eh. ¿Qué cosas? Son personas y la gente se están bañando. No, si ese bajito. ¿Es bajito ahí? Sí, ese bajito. Pero eso no vinimos ahí porque si vinimos ahí, entonces la gente no estaba para el camping. Iba a estar metida en el agua, en el agua, en el agua y no lo sabía. Así mismo se bañaron unos cuantos. Sí, pero con miedo, con temor. Mira, el hijo de Dania, ¿es Dania? Sí. Se metió en el agua, pues yo lo quería matar. No, yo estaba esperando a ver si se lo llevó un tiburón a alguno. Claro. Si se lo hubieran llevado. Ay, mira la negreta. Porque así teníamos contenido. Un poco. Fajísimo. No, yo le avisé. Yo dije, si se meten, se lo va a llevar un tiburón. Si se van a meter, le avisen al menos para grabarlo. Buenas. No te enteraste. Padre, yo nunca me entero. Yo me enteré esta mañana por Dayami porque te lo dijeron anoche. Ustedes están desconectadas a la vida y yo aviso. Ustedes tienen que avisar a Dayami. Cuando usted avisa a Dayami, Dayami le dan todo todo el mundo. ¿Y cuál es Dayami? La alegrita. Ya veo. Yo tengo que hacer un meeting aquí. Venir un día a hacer un meeting aquí porque yo veo que ustedes están medio... Desanimados. Desorientados. De todo. Yo a mí me hubiera ido con el niño por ahí para allá. Y yo vi cuando pasaron los carros. Yo estaba patrullando. Sí. Ah, pero yo miré para adentro y no lo vi a ustedes. No, yo estaba aquí afuera patrullando. Ah, ya. Yo tengo que conseguir un poquito de petróleo. Vamos a ver Dios mediante la Santísima Virgen que nos apoye. Pero va a venir aquí con ustedes porque ustedes están de madre. Va a venir con un látigo. Va a traer a la metodóloga nacional. ¿Cuál es la metodóloga nacional? La de la Maris. Ajá. Para que lo ponga usted en cintura. ¿Bien? Ya. Entonces, muchas gracias, mi niña. Nos vemos. Bendiciones. Ya, chao. No, todo estuvo bello, lindo. Perdón, el trabajo con los niños, la experiencia que vivimos con usted en el paseo que vimos para contemplar el paisaje, toda la experiencia que vivimos fue algo muy hermoso. ¿Y qué piensas hacer para esta Navidad? Un pesebre. ¿Y qué vas a hacer en el pesebre? ¿De qué materiales lo vas a hacer? Lo que parezca, lo que se me ocurra, lo que encuentre en el momento. ¿Tienes ánimo de ganar o no confías que vayas a ganar? Ánimo ganador. Depende de cómo esté la musa. Ah, muy bien, muy bien.